Eh, aquí sea, cuando la vi desvamos bailando sola yo la cogí y me la llevé pa' una esquina le dije al oído, ponte que te toca y no te me hagas mal la bailarina Si tú eres loca, ya soy loco, entonces comenzo la pelea Eh, sacudí y menea, eh, sacudí y menea Ay, 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 dale Tra, 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 traquetea Tra, 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 traquetea Tra, 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 traquetea Tra, 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 traquetea Y me pidió que la azotara bailando, que ya sola se estaba calentando Y me dijo, mete mano sin miedo, que no entiendo que está mirando Cuando yo le di tremenda encendía, por hacerse la lucía, le di duro Te lo juro, por su madre y por la mía Por hacerse la locuna bailando, si tú dijiste que no estábamos buscando Cuando la vi estaba bailando sola, yo la cogí y me la llevé con la esquina Le di al oído, a voz de que te toca, que no te me hagan más la bailarina Si tú eres loca, ya soy loco, entonces comenzó la pelea Eh, eh, sacudí y menea, eh, sacudí y menea Ay, 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 dale, tra, 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 tra que tea Tra, tra, tra tra, 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 tra que tea Tra, 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 tra que tea Dale sacudí y menea, muérdate loca, ponte crazy Muérdate los labios, chúpate el bebo, ponte sexy Nena yo sé que tú eres, mami no te alteres Que te gusten los hombres, también la mujeres Tú eres loca de mi zona, te cojo la silicona y te la exprimo. Yo no soy tu hermano ni tu primo. Que nos vámonos, que nos fuimos, nos pregunte. Tú sabes a lo que vinimos. Vamos a dártela, vamos a dártela. Ya lo corté y complicaste. Vamos a dártela, vamos a darlo saber. Cómo se reprende la condena. Vamos a dártela, vamos a darlo saber. Vamos a dártela, ya lo corté y complicaste. Vamos a dártela, vamos a darlo saber. Cómo se reprende la condena. Si tú eres un gallo, soy loco, entonces comienza una pelea. Sacuda y menea, sacuda y menea. Ay, 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 dale. Tra, 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 traquetea. Tra, 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 traquetea. Tra, 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 tra. Oye, Ja, Miquel Závez. Impredecible, Joleses, el que tiene la clave del éxito. Tra, 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 tra Gracias por ver el video.